En otros temas, un nuevo caso de sicariato se presentó en la ciudad de Cartagena. Esta vez la víctima fue un joven de 26 años quien vivía en un barrio del sur de la ciudad. Vamos ahí con Yesenia Carrillo. ¿Qué dicen las autoridades Yesenia y qué están haciendo para evitar estos casos? Juanita, buenas tardes. Lo que dice la policía es que la víctima, este joven de 26 años, presentaba antecedentes judiciales y que estos hechos de sicariato que se han registrado, sobre todo en lo que va corrido del mes de junio, están relacionados con bandas criminales dedicadas al microtráfico. La comunidad le está pidiendo a las autoridades acciones contundentes contra estos hechos de violencia. Momentos de angustia e impotencia se vivieron en el barrio San José de los Campanos Sur de Cartagena. Los familiares y amigos de Kevin Almanza se percataron que un hombre armado lo hirió. El joven fue trasladado a un hospital donde llegó sin signos vitales. Infortunadamente fue asesinado a un joven que se encontraba en detención domiciliaria. Era sido capturado y tenía varios antecedentes. De hecho tenía brazalete electrónico y se encontraba, al parecer, conversando con otro sujeto cuando llegan a la terraza y le impactan con un arma de fuego. En lo que va corrido del mes de junio se han presentado en Cartagena 11 homicidios. Las autoridades adelantan las investigaciones de estos hechos. Los casos recientes han tenido que ver con temas de estupefacientes y un caso que está verificando si estuvo de alguna manera vinculado a un tema de presunto burdo de la semana anterior. La policía realiza actividades como plan desarme para promover la sana convivencia entre los jóvenes de la ciudad. Nosotros nos comprometimos a entregar nuestras armas porque queremos un cambio, queremos paz en nuestra comunidad. Hoy empieza a regir el decreto que restringe el horario de los establecimientos comerciales y prohíbe los bailes con pico, medida con la que las autoridades buscan frenar estos hechos de violencia. Con la campaña Anímate por la Vida, la policía está llegando a esos sectores donde se están registrando el mayor número de homicidios, invitando a los jóvenes a entregar las armas. Es la información a esta hora desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.